5 razones de peso para proceder con un tratamiento de ortodoncia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy el Dr. Diego Peidro, soy el responsable clínico de la clínica Peidro Herrero, que como sabéis, codirijo junto con mi hermana, la Dra. Marta Peidro, y una vez más, pues estoy aquí relajado, tranquilamente, compartiendo un rato con vosotros, y compartiendo cosas que yo tengo dentro, y que siempre, con la filosofía de servicio y de ayuda que siempre tengo, siempre pienso que cada uno, pues bueno, estamos tocados con un don o con una habilidad, y que es un signo de generosidad con el mundo entregarlo para que otras personas se puedan beneficiar. Yo tengo la suerte de dedicarme a un trabajo que es una pasión de vida, no lo consigo que sea un trabajo, es una forma de vida, que a través de la odontología, en mis pacientes, y también dando formación a doctores, consigo mejorar la vida a las personas. Y con esa filosofía, nació este canal hace ya bastante tiempo, donde subimos contenido de una forma periódica, buscando y, sobre todo, pues intentando que personas que tienen un problema, un problema dental, un problema de salud, pues encuentren solución, sobre todo esas personas que les han dicho que en su caso no tienen solución. Yo os quería hablar de 5 razones de peso que hacen que tenga sentido realizarse un tratamiento de ortodoncia. Muchas personas piensan que hacerse un tratamiento de ortodoncia es únicamente por un tema estético. Y por supuesto que tiene un componente estético puesto que lo tiene, pero los principales beneficios de un tratamiento de ortodoncia no son los beneficios estéticos, aunque es uno de esos 5 que te voy a decir. El primer motivo que puede ayudarte, la primera razón que puede ayudarte un tratamiento de ortodoncia en tu salud, es porque puede mejorar o ayudar a mejorar la salud de tus encías y proteger la salud de tus encías. ¿Por qué os digo esto? Mira, una persona, por ejemplo, que tenga mucho apiñamiento. Apiñamiento es cuando los clientes están muy amontonados, que es normalmente lo que en muchas ocasiones llama mucho la atención. Y no quiere decir que ese sea el problema mayor, porque siempre yo en ocasiones recibo pacientes que presentan apiñamientos muy severos y los casos son relativamente sencillos de corregir. Hay otros problemas mucho más complejos, no difíciles, pero complejos de corregir. Pero bueno, el apiñamiento significa que los clientes están muy apiñados, están muy amontonados. ¿Por qué esto va en contra de la salud de las encías? Primero, porque es muy complicado que puedas tener una buena higiene. Con apiñamiento siempre se queda comida. Y a pesar de que tengas una correcta limpieza interdental, con cepillos interdentales, con seadental, etc., es muy complicado que consigas la remoción completa de la placa bacteriana. Y sabemos que el enemigo número uno de las encías son las bacterias, entre otras cosas, aparte de la oculsión, defectos, etc. Así que apiñamientos seperos dificultan una correcta cepillada, con lo cual, haciendo un buen tratamiento de ortodoncia, y consiguiendo una alineación dental perfecta, conseguirás que cepillarte de una forma más correcta, y por lo tanto, ir en pro de la mejora de la salud de las encías. Recibo continuamente la visita de pacientes que tienen una higiene impecable, impecable, pero a pesar de ello, acuden con recesiones y pérdida de encías exageradas. Y además, esos pacientes me dicen, mira, doctor Diego, llevo toda la vida yendo al dentista, me cepillo tres veces al día, me hago dos limpiezas al año, y a pesar de ello, estoy perdiendo encías, se me ven las raíces, tengo sensibilidad, etc. Y cuando observamos, y cuando analizamos el caso, vemos que en la mayoría de estos casos, estos pacientes lo que presentan es una oclusión, mala oclusión, un defecto en la mordida, que hace que la distribución de las fuerzas oclusivas sea anómala, y si esto además se suma con que tienen una encía muy fina, pueden acabar desarrollando pérdida de encía. Por ejemplo, personas que tienen los dientes de detrás muy metidos hacia adentro, eso produce lo que se llaman unas interferencias oclusales, y esas interferencias oclusales, es decir, los dientes, cuando mordemos, tienen que distribuirse de una forma determinada, dentro del eje mayor del diente. Pero cuando hay interferencias oclusales, esas fuerzas se distribuyen por zonas donde no deberían, y como consecuencia, si el paciente tiene una encía fina, puede acabar desarrollando reacciones gengivales. Y también apiñamientos severos, también en personas que tienen apiñamientos severos, no solo les dificulta a la hora de cepillarse, sino que en ocasiones, ese apiñamiento hace que los dientes se vayan hacia afuera, y en concreto, los incisivos inferiores, en personas con mucho apiñamiento, desarrollan muchas veces pérdida de encía. Y veis que los incisivos se les ve toda la raíz, y hay que tener mucho cuidado, porque pueden acabar perdiendo los dientes. Así que, la razón número uno para hacer un diente de ortodoncia sería para mejorar la salud de tus encías. También podríamos hablar como número dos, para proteger la salud de tu articulación temporomandibular. No quiero decir con esto que, porque tengas una mal oclusión, vayas a desarrollar patología articular, ni tampoco quiero decir con esto que las personas que ya tenéis una patología articular, a través de un tal de de ortodoncia, se pueda corregir. No es tan exacto, ¿vale? Pero lo que sí que nos ha demostrado la ciencia y la clínica diaria, es que hay una mayor incidencia de patología articular en personas que tienen una mala oclusión. Hay una mayor incidencia también de patología articular y de bruxismo en pacientes que no muerden bien. Y en concreto, las maloclusiones que están más asociadas son pacientes que presentan un maxilar superior estrecho y unos dientes de la parte de delante metidos hacia adentro. ¿Y por qué os digo esto? Porque mirad, la mandíbula se relaciona con el cráneo, con el maxilar superior, a través de una articulación, que se llama articulación temporomandibular. Es decir, la mandíbula es un hueso móvil. Si tú quitas piel, músculos, etc., verías que la mandíbula va por un lado y el complejo cráneo-facial va por otro lado. Y se articulan en la articulación temporomandibular, donde la mandíbula articula con la base del cráneo en una fosa que se llama fosa temporomandibular, ¿vale? La fosa que le no idea. ¿Qué ocurre? El paciente que tiene una boca estrecha y unos distritos retroinclinados, la naturalidad de la mandíbula es bajar e ir ligeramente hacia adelante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si tú tienes un maxilar estrecho y los dientes retroinclinados, la mandíbula no puede hacer ese movimiento, con lo cual, continuamente, la mandíbula está retroposicionada. ¡Clac! En la situación natural, la mandíbula, el hueso de la mandíbula, no está impactado contra el hueso. En una situación normal, la mandíbula está ligeramente separada y hay una almohadillita, que habréis escuchado muchas veces, se llama menisco, que lo tenemos en las articulaciones. En la rodilla tenemos un menisco, en el codo, en las articulaciones hay meniscos. En la articulación de la columna hay discos interverterberales. Y aquí, en la mandíbula, tenemos un menisco. ¿Qué ocurre? Cuando la mandíbula está retroposicionada a tantos años, al final desplaza el menisco. Es decir, esa almohadillita no está amortiguando, ¿vale? Ese movimiento de la mandíbula, no está protegiendo. Se desplaza el menisco y entonces hay un contacto del hueso contra el hueso. Y eso, poco a poco, poco a poco, ten en cuenta, mirad la cantidad de veces que abrimos y cerramos la mandíbula. Produce un desgaste del cóndilo, que es de la puntita de la mandíbula, y como se produce ese desgaste, produce una artrosis, una artritis primero, luego una artrosis, etcétera. Adherencias y problemas. ¿Y qué pasa? Que una persona al principio no nota nada, al principio solo notan como sonidos, clic, clic, de vez en cuando, luego a veces que se les encaja la mandíbula, y en ocasiones esto también acaba derivando pues en migrañas, dolor de cabeza, mareos, etcétera, que en edad adulta, cuando ya un problema articular está muy cronificado, es muy complejo, es muy complicado de corregir. Así que siempre animo a todo el mundo, hacerte una revisión de ortodoncia lo antes posible, a tus hijos, hacerte una revisión de ortodoncia lo antes posible, para descartar este tipo de problemas que les puedan ocasionar un problema mayor con el tiempo. ¿Vale? Tercera razón, tercer motivo para hacerte un talento de ortodoncia, proteger de los dientes. Es decir, una de las principales razones por las que los dientes se desgastan es no tener un asentamiento cruzal correcto. Para que te hagas una idea, los dientes de arriba tienen que morder por delante los dientes de abajo, con ciertos cambios en las angulaciones, no tiene que ser perfecto, pero sí que los dientes de arriba tienen que morder ligeramente por entre los dientes de abajo. El engranaje posterior tiene que ser un engranaje como una cremallera. Eso está estudiado, es decir, la naturaleza es muy sabia, está diseñado para eso. ¿Qué ocurre? Cuando hay apiñamiento y protrusiones o retroinclinaciones, en ocasiones, los dientes de delante, en lugar de los de arriba estar por delante de los de abajo, muerden una mordida borde a borde. Es decir, los de adelante muerden aquí, los de arriba con los de abajo. En lugar de aquí, muerden aquí. Y esto produce unos desgastes enormes o intensivos. ¿Qué pasa? Que esos desgastes ocurren muy poquito a poco. La gente se le van comiendo los dientes muy poco a poco y al final acaban con los dientes pues la mitad de lo que los tenían. Y también el no tener ese encaje tipo cremallera hace que tengan una oclusión cúspide contra cúspide y esa oclusión cúspide contra cúspide hace que se desgasten los dientes, se los vayan comiendo los dientes. Y además el tener una mala oclusión en ocasiones aumenta la incidencia del bruxismo y si el bruxismo que se esté habito de apretar ocurre en dientes que no están bien engranados ocurre un desgaste mayor. Así que para proteger tus dientes que se mantenga el tamaño natural en la mayor cantidad de tiempo posible revísate tu oclusión, tu mordida, asegúrate que tienes un buen engranaje que eso te va a ayudar a preservar el tamaño de tus dientes y la salud de tus dientes. Cuarta razón, la masticación, la alimentación. El cuerpo tiene una capacidad de adaptación increíble. Es por eso que hay personas que sin dientes comen. O sea, tú si estás viendo este vídeo y tienes dientes verás que coges, masticas y trituras los dientes. Pero es que hay personas que sin dientes comen también y nos dicen ¿cómo puede ser? Porque el cuerpo se adapta y a pesar de que no sea la forma más correcta y óptima, por supuesto, fuera el disfrute de lo que es la comida y casi tragas y además empiezas a estropear otra serie de partes de tu sistema digestivo, al final lo consigues. Y lo mismo que una mala posición dental. Si los dientes o los masticales tienen que encajar, ¡clac! Para hacer una masticación correcta y todo lo que se aleje de esa situación de enganaje perfecto va en contra de tu masticación que es el primer paso, el paso número uno de la digestión. Todo empieza en la boca con una correcta trituración y para eso hay que tener un buen enganaje para que los alimentos se mezclan con las enzimas digestivas que empiezan a ver en la boca. Ahí empieza también el primer proceso de digestión, a empezar a disolverse ciertos carbohidratos y azúcares simples, mezclan con enzimas, etc. Es el primer paso de la digestión. Muchos problemas digestivos se podrían prevenir con personas que mordiesen y ocluyesen correctamente y masticasen correctamente. Pero ¿qué pasa? Que la gente cuando no ocluye bien de una forma inconsciente boca, el alimento de la boca, mastican dos o tres veces y hacia adentro. Cuando mínimo deberíamos masticar entre 15 y 20 veces hasta generar una papilla. Vigílate. Cuando vayas a comer el próximo día, vigila las cantidades que masticas. Y ahí te estará indicando un poco si tu cuerpo está cómodo en ese momento de masticar o bien cierta incomodidad porque la mordida no es correcta y quizás sería conveniente que te lo revisases. Y la quinta razón y empezar el vídeo con esto, motivo, por supuesto, un tema estético. ¿Por qué? Porque el vernos bien, sentirnos bien, etc. tiene una cantidad de componentes en pro de la salud increíble. Una persona que se siente segura, que se gusta cuando se mira al espejo, que no esconde su unidad a sonreír. Son personas más positivas, con una autoestima mayor y con una fuente de fridad mayor. La belleza es maravillosa. El equilibrio y la belleza es maravillosa y no tienes que resistirte a tenerla. ¿Pero qué pasa? Y siempre os digo esto con la manera del corazón. No te resignes. Solo tienes una vida para vivir tu máximo potencial. Solo tienes una. No hay una vuelta atrás. Y uno de los mayores arrepentimientos de la vida de las personas es mirar atrás y un día ver aquella vida que podían haber tenido y no han tenido por los pasos que no han dado. Y que te plantes un día a una persona mayor y digas Jolín, tengo ahora X años y mira esta sonrisa y qué pena que he perdido toda mi juventud sin haber podido disfrutar de una bonita sonrisa. Así que adelante. Y si ya eres mayor y tienes un problema adelante también porque aún vi tienes vida para poder disfrutarlo. ¿De acuerdo? Bueno, en este vídeo os he querido dar 5 razones, 5 motivos por las que un talento de ortodoncia te puede beneficiar a tener una mejor salud y una mejor calidad de vida y un mayor índice de felicidad. Espero que te haya gustado el vídeo. Espero verte en el próximo vídeo. Hasta pronto.